En el mundo del maquillaje hay multitud de productos como bases, prebases, correctores, iluminadores, productos anti ojeras, cremas revitalizantes, pero ninguno que reúna todas esas posibilidades como este producto de By Terry del cual yo soy devoto y que se llama el Light Expert Perfecting Foundation. Terry Gassbord es una mujer francesa que revolucionó el mundo del maquillaje al crear el famoso Toucheclat de Yves Saloga. Terry decidió en el 2010 crear su propia línea de productos creando objetos de culto como este Light Expert Perfecting Foundation. Me chifla, ¿por qué? Porque tan fácilmente como darle a un clic y aplicar cola a brocha, el resultado es como si no llevaras maquillaje, pero logras una buena cara increíble y además mientras tanto te está tratando la piel. He trabajado con multitud de bases, pero esta sin duda es una de mis favoritas por no decirte la que más. ¿Por qué? Porque con un solo gesto combate los signos de cansancio, rellena las líneas de expresión y las arruguitas al contener microesferas con ácido hialurónico y al estar libre de siliconas no solo no reseca, sino que además te hidrata. Para usarlo es muy sencillo, comenzaríamos clicando, saldría el producto y con la brocha aplicaríamos en la zona del centro de la cara y de ahí a los lados. Si lo que quieres es corregir, aplícalo en las líneas de expresión y arruguitas, en los surcos nasogenianos. Y si en cambio lo que quieres es iluminar, te aconsejo que lo apliques en la nariz, en la zona alta del pómulo, en la frente y en el mentón. Y esa combinación entre maquillaje, iluminador y tratamiento antifatiga y reafirmante hacen que el resultado sea un tono unificado y una piel radiante. Otra cosa a destacar de esta joya es que la piel no te queda ni excesivamente mate ni excesivamente jugosa o brillante. Este producto está pensado para todas. Aquí ilustra encontraréis tres tonos, claro, medio y oscuro. Ya no necesitarás tantos productos para estar bella. Con el Light Sperl Perfecting Foundation tendrás todo en uno y podrás llevártelo, aplicártelo donde tú quieras y estar tan guapa como tú te mereces.